Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Hoy día vamos a preparar ácido sulfúrico con agua destilada. El agua tiene que ser destilada para que no tenga ningún tipo de impureza. Para baterías de plomo. En realidad es bastante peligroso lo que vamos a hacer y quiero mostrarles cómo se hace. Es una reacción donde produce muchísimo calor al mezclar el ácido sulfúrico con el agua. Hay que mezclarlo en una proporción que les voy a decir cómo. Todo esto es porque hemos estado haciendo dos videos anteriores con respecto a cómo funcionan las baterías de plomo ácido. En este caso el electrolito que es el líquido es ácido sulfúrico, pero no es puro, es ácido sulfúrico rebajado con agua destilada. Ya le dije agua destilada para que no tenga ninguna impureza ni nada, tiene que ser lo más pura posible igual que el ácido sulfúrico. Yo ahora voy a mezclar el ácido sulfúrico con el agua y van a ver la tremenda reacción porque es muy peligroso, no lo hagan ustedes. Les conviene conseguir el ácido ya rebajado. Una vez que el ácido está rebajado, si bien es fuerte, si ustedes meten el dedo dentro de una batería es bastante corrosivo, pero usted va a hacer lava o le pone jabón, que es totalmente opuesto. Algo alcalino con respecto a la acidez y se neutraliza. No los quiero demorar mucho porque es interesante esto. Voy a mezclar ácido con agua y va a producir una terrible reacción que hasta me da un poco de miedo porque creo que no lo hagan ustedes. Se los voy a mostrar, pero si lo hacen tienen que tener guantes, no como estos, tienen que ser guantes de plástico y lentes, porque se produce como una reacción violenta y hay saltos de gotas de ácido sulfúrico y pueden caer en la ropa, por supuesto. La ropa yo ahora cuando termine me la saco y la meto en lavarropa y nomás por si hay algún salto de algunas gotas. Si lo hago con un poquito de delicadeza no va a pasar nada, pero siempre, siempre tiene que estar primero el agua y después el ácido para que se vaya disolviendo lentamente y el calor no sea tan violento. Van a ver la fuerza que tiene el ácido sulfúrico. Además le quiero decir algo, el primero de abril voy a hacer un curso sobre baterías de litio, no como están construidas adentro, sino como se pueden reparar, cambiando la celda, cómo son las mediciones y todo eso, para que tenga un overboard, una bicicleta eléctrica, un vehículo eléctrico, pueda separarlo. Bueno, eso es para el primero de abril. El que quiera que se anote, es un curso. Y lo vamos a dar en vivo y van a tener interrelación conmigo para algunas preguntas. Bueno, no demoremos más y vamos al tema. Comienza ahora la mezcla del agua con el ácido. Vamos a poner primero el agua, eso es muy importante, poner primero el agua porque si no la reacción es violentísima. Ponemos primero el agua y después le vamos echando de a poquito el ácido sulfúrico hasta que llegue a la densidad correcta. Le voy a explicar cómo voy a medir la densidad. Esto es un densímetro. Voy a sacar el flotador, que es el que está acá adentro. Tiene una escala. Esto va a medir la densidad que tiene la mezcla que vamos a hacer. Tiene una escala, ahí dice 1250. Tiene que flotar en el rango de 1250. Cuando se hunde demasiado acá es agua pura. Y cuando llega ahí, a medida que le vamos echando el ácido, se va poniendo cada vez más denso y va a llegar a 1250, que es la densidad correcta para las baterías. Si le ponemos una densidad muy alta, se corró el plomo de la batería y si le ponemos una densidad muy baja, no funciona perfectamente. Si este flotador yo lo pongo en el agua solamente, que lo vamos a hacer ahora, se va a hundir. Ahora vamos a empezar mezclando el agua. Este bidón tiene agua destilada pura. La voy a echar acá en el balde donde vamos a hacer la mezcla. Acá hay tres litros. Todavía no hay ningún riesgo, vamos a medir solamente el agua destilada. Este es el flotador, fíjense lo que va a pasar. Se va a hundir. No sé si lo ven ahí. Se hundió casi todo. Ahí está. No puse. Ahí está. Densidad, la densidad del agua. Se hundió. Si miramos el flotador, se hundió hasta la parte roja. Está agua pura. A medida que yo le vaya echando el ácido acá, la densidad va a subir y va a quedar flotando ahí, a 1250, en la parte amarilla. Y ustedes están viendo. ¿Por qué? Porque el ácido pesa 1,8 veces, 1,8 kilos por litro. Y el agua pesa un litro por kilo. Y es mucho más pesado. A medida que yo le vaya echando el ácido, la densidad aumenta. Y esa es la medida que necesito para saber cuál es la proporción que tengo que hacer para preparar batería. Bueno, ahora viene el peligro. Por favor, no lo hagan ustedes. Esto es ácido sulfúrico puro. Tiene una pureza muy importante. Tiene un color un poquito amarillento. Yo cuando lo meta al agua, inmediatamente va a aparecer una reacción fuertísima. Y tengo que ir haciendo lentamente. Y aumenta la temperatura del agua muchísimo. Después hay que dejarlo enfriar. Bueno, vamos a empezar a hacer la prueba. Me voy a poner los lentes. Porque se produce una reacción violenta. Y si me caen los ojos va a ser un problema. Que me voy a quedar ciego y se van a terminar los videos. Vamos a echar de a poquito. Hay que ir echando. No siempre el mismo lugar para que se vaya mezclando. Y de a poquito. A ver. Miren. Ahí empieza. No hay que echarlo ligero porque vio lo que pasa. Mire la reacción violentísima que se produce. Si una de esas gotas me cae en un ojo. Chao. No puedo ver más. Si ahora pongo el flotado. Y si usted toca el bidón. La temperatura que ha gasado es bastante alta. Va a estar por arriba de la parte soja. Mire. Ya está. Lo ven flotar. Esto se llama densímetro. Mide la densidad del líquido. Todavía le falta. Porque está en el medio. En la parte celeste. Me voy a alejar otra vez un poquito. Y voy a seguir echándole. Siempre tiene que echarle. Primero el agua y después el ácido sulfúrico. Si hiciéramos al revés. Le echáramos agua al ácido. Bueno. Este no se puede controlar. Es una reacción. Bastante importante. Yo la estoy echando de este lado del balde para que la pueda ver la cámara. Si lo echo de este lado no lo van a ver. Pero en realidad hay que echarle así. Despacito. Ustedes pueden conseguir el ácido ya preparado. Yo les estoy mostrando cómo se prepara. Ahí la densidad tiene que haber aumentado. Y tiene que estar en la zona amarilla. Este tanque tiene que ser no metálico. De vidrio, de plomo. Para que no haya ninguna contaminación. Y se está calentando en este momento. Voy a tener que enfriarlo en último de los casos. Porque fue hasta el sentirse el... Mire. Ahí ya está. Ahí empieza con la... Todavía no llega a la zona amarilla. Tendría que echarle un poquito más. No tengo más ácido sulfúrico acá. Voy a ir a cargar otro poquito. Espérenme en un segundito. Vamos a seguir con el preparado. Estaba flotando en la zona celeste. Tiene que llegar a la zona amarilla. A 1250. Quiere decir que me falta más cantidad de ácido. Alcocín se me acabó. Yo ahora preparé. Fui a buscar más. Y lo voy a volver a echar. Mire la reacción violentísima que se produce. Si lo echo de golpe. Salpica para todos lados. Y es peligrosísimo. Por ese motivo me puse la... Lo podría echar más despacio. Pero es para que ustedes vean. Cómo se produce la reacción. En realidad ustedes pueden conseguir el ácido preparado. Una vez que está preparado. Si bien es peligroso no es tanto como esto. Esto es una bomba. Si se lo echamos a una planta. No sabe cómo la destruye. Ahora les voy a mostrar. Mire. Ya casi llega a la primera parte de la amarilla. Hay que seguir echándole porque es la proporción. 1250 tiene que ser. Si ustedes vieran cómo se ha calentado acá el envase, el balde, es un montón. Bueno. Ahí está en la zona amarilla. En el medio. Yo lo voy a dejar acá para que vean. Ahí ya empezó a flotar en la zona amarilla. La cámara está un poco lejos. Pero no la quiero acercar. Porque cualquier gota que salpique. La va a destruir. Ahí está en la zona amarilla. Tal vez. Un chiquitito más. Si quiero dejarlo bien. Yo ya me estoy confiando y me arrimo cada vez más al balde. Bueno. No voy a echar más. Hay que esperar que se enfríe esta reacción. Bueno. Ahí lo tienen flotando en el medio de la zona amarilla que es 1250 la proporción que tiene que tener. El agua está muy caliente por la reacción. Porque es una reacción que produce calor. Hay que dejarla que se enfríe. Después que se ha enfriado. Se puede echarle el agua a la batería. Y acá tenemos los taponcitos. Se le va echando. ¿Hasta dónde? Hasta acá tenemos una batería abierta. Hasta llegar a cubrir la placa. No se le echa más que cubrir la placa. Este sería un vaso en este caso. Apenas cubra la placa ya es suficiente. No tiene que ir para arriba. Nada. Justo ahí. Esta es una sección de un vaso. Esto es la preparación del ácido cuando los electrolíticos son electrolíticos líquidos. Hay algunos que usan gel. Que lo que hace es son ácidos sulfúricos mezclados con otras sustancias. Para que sea gelatinoso. Entonces aunque se rompa el envase, el envase es la batería, no hay derrame y elimina el peligro. Tiene menos rendimiento que el ácido líquido, el electrolítico que estoy preparando yo. Pero funciona también cuando la carga, la descarga es de pocos amperes. Como en una alarma, un equipo donde el consumo es lento. En cambio en un automóvil el consumo es violento. Son casi 800 amperes en pocos segundos. Amigos, este es todo el video. Espero que no lo hagan. Si lo hacen, tienen que tomar mucho cuidado. Si necesitan ácido sulfúrico diluido en agua, como el quise yo, lo pueden conseguir en las casas de batería. No lo mezclen. Y si lo quieren hacer, tienen que tomar los recaudos quise yo. Hasta la próxima y continuamos con lo que respecta a batería en otros videos. Chao, hasta luego.